¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En realidad no estaba subiendo videos porque se me fregó mi cámara la otra Esta es una nueva cámara, es un poco vieja Pero sí grababa más o menos, ustedes lo están viendo Y pues yo creo que ya voy a estar subiendo videos seguido De bromas, vlogs y gameplays también Con el Leo y el Kevin, ya se la saben Y pues acá con este Tengo un nuevo amigo que vamos a grabar canciones de rap o de trap Así de todo eso Y espero que nos vaya bien en todo este transcurso del 2019 Que ya casi se acaba Y pues quedan como tres meses creo Pero voy a estar siguiendo subiendo videos Cada domingo espero el nuevo video Porque la verdad he estado atrasado Bueno y ustedes lo van a ver Yo creo que mañana ya es viernes Yo creo que mañana viernes Lo están viendo ahorita en viernes Ahorita estoy grabando un jueves Pero espero que lo hayan disfrutado Y espero yo también ya estar siguiendo Siguido cumpliendo con los de estos videos Bromas Y pues yo también me he fallado un poco Por esa razón de no tener ese Kevin en su casa Un ratito de risa Si o no Un rato de risa, de diversión Viendo mis idioteses Bueno pues espero que lo disfruten Vean los efectos que hice En estos videos Que grabé Hace ya poco Hace poco tiempo Grabé unos efectos Para ponérselos en este video Ahorita lo disfrutan Lo disfruten Y lo vean Cámara Nos vemos para el siguiente video No olviden de dejar su like Y su suscripción Cámara No olviden de dejar su like Gracias por ver el video.